Amigos, está conmigo Mildred Ríos López, ella es directora general de la fundación de la Asociación Dental Mexicana. Mildred, bienvenida. Muchas gracias. Hoy una fundación constituida en 2010 justamente por la Asociación Dental Mexicana para promover y ayudar a la gente a que tenga una mejor salud dental. Sí, exacto. Y ahorita están con una campaña en particular, Un Millón de Sonrisas. Han hecho ustedes ya varios intentos, varias campañas y demás, pero hacen esta nueva campaña que va dirigida a niños, ¿no? De edades preescolar y demás, pero también a los papás para enseñarles bien a lavarse los dientes y empezar con una prevención dental desde edad temprana. Claro, mira, te voy a platicar un poco. Lo que pasa es que en México la incidencia de caries es del 95% en niños de edad preescolar y primaria. Esto significa que 9.5 niños de cada 10 ya tienen una caries de la boca. Esto sin contar que 20 millones de personas en México jamás han tenido en sus manos un cepillo de dientes. De verdad. Imagínate. Por eso es que la fundación se motiva a crear esta campaña que se llama Un Millón de Sonrisas. Con esto creamos la aplicación Un Millón, donde las personas nos pueden apoyar de tres maneras. Una es tomándose una selfie. Dos, participando como cazadores de sonrisas. ¿Esto de qué se trata? Tú puedes tomar tu teléfono y decir, bueno, le voy a tomar a mis vecinos, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo. Vas cazando sonrisas. Entonces, al finalizar la campaña, nosotros hacemos la entrega de un equipo fotográfico a los tres mejores cazadores de sonrisas. Ok. Además de un kit. Sí, no, no. Por cada foto, nosotros vamos a regalar una pasta y un cepillo a un niño. Ok. La otra es que también, si no tienes tiempo de estar tomando fotografías y dices, pero aún así quiero apoyar, está la opción de que tú dones un peso y por cada peso, también la fundación va a estar dando una pasta y un cepillo a un niño. Ok. Ahora, hay personas que prefieren, dicen, ¿sabes qué? Lo mío son las redes sociales. También tenemos una opción para esas personas. Ok. Pueden entrar a Instagram, subir una foto y colocar el hashtag Un Millón de Sonrisas. Con eso ya estarán apoyando a un niño. Ok. Ahora, el chiste de Instagram es que nominen a cinco personas y que después de esas cinco personas, nominen a otras cinco personas, con el objetivo de que logremos un millón de sonrisas. Que esto se refiere a un millón de pastas, un millón de cepillos para ayudar a un millón de niños. Extraordinario. Entonces, a ver, la primera parte es, a ver, yo me tomo una selfie, la subo a Instagram con el hashtag Un Millón de Sonrisas. Un Millón de Sonrisas. Que lo puedes escribir como uno, el número, millón, o la palabra un millón. De cualquier manera se toma. Perfecto. Entonces, con eso ya, entonces, ya estoy ayudando a un niño. Y luego, además, como mencionas, invito a cinco amigos a que también hagan lo mismo. Y entonces, esto pues va a ser una cadena bastante interesante. Exacto. La campaña termina el 31 de mayo. Y ese día vamos a dar a conocer quiénes fueron los tres mejores cazadores de sonrisas. Y también, cuál fue la cifra que alcanzamos. Ok. Ajá. Perfecto. Esto también va a ir acompañado de educación. Claro. Me imagino. Sí, claro. Y esa campaña, ¿ustedes qué la van a hacer yendo a escuelas? ¿O cómo van a realizar esa campaña educativa? No, sí. Ya que detengamos cualquier cifra que se haya donado, nosotros vamos a llevar las pastas, los cepillos, obviamente lo vamos a documentar para que la gente se entere que hicimos con sus fotos, todo lo que se hizo. Las vamos a entregar a las escuelas, ya sea públicas o también a zonas donde hay niños en situación vulnerable. Ajá. Y este, y pues básicamente es eso. La cosa aquí es que nos hacen falta 993 mil 825 sonrisas. Pues hay que echarle muchísimo. O sea, llevan 6 mil 300 aproximadamente, faltan un chorro. Ajá. Pues cuenta con que acabando esto yo ya me voy a tomar mi selfie, la voy a postear. Perfecto. Y pues empecemos a hacer esto grande, ¿no? Lleva desde el 26 de abril corriendo y tenemos hasta el último de mayo para lograr ese objetivo del millón de sonrisas. Sí. Extravenario. Pues perfecto, Milde. Quien quiera saber más no solo de esta campaña, sino también de las actividades que realiza la fundación, ¿dónde lo puede hacer? Mira, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que estamos como Fundación ADM, y ahí viene nuestra página web oficial. Ajá. O también si quieren seguir la campaña un millón, estamos en Instagram como guión bajo un millón, guión bajo. A todo dar. Perfecto. Pues Mildred Ríos López, directora general de la Fundación de la Asociación Dental Mexicana. Gracias por acompañarme. No, gracias a ti. Y mucho éxito que alcancemos ese millón de sonrisas. Gracias. A todo dar. Amigos, al regresar estará conmigo Vicente Torres, chef ejecutivo del restaurante Garun. ¡Gracias!